Juan Anzán en concierto, acompañado de Enar Calleja, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. El 25 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro Canónigos de la Granja de San Ildefonso, el dulzainero y músico segoviano presentará su trabajo discográfico Kilómetro 36, rodeado de músicos y amigos, y la coreógrafa Enar Calleja, junto a los músicos Pablo Zamarrón y Ronnie Vásquez, su entradilla árabe. Venta anticipada de entradas en la sede de la Asociación contra el Cáncer en Segovia y Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso, colaboran Diputación Provincial de Segovia. Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso, Nutriganse, Jesús Jiménez Rivilla, Fotografía, Carlos Puerto, Producciones La Conquista, Sprint Imprenta. Estemos unidos en lo importante. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!